hola buenas tardes mi nombre es teodoro jordan soy un alumno de alma villarrué voy a interpretar una canción de sebastián dratra y te dijo gracias por escuchar yo te conocié en primavera en mi base tú de primera de un verano eterno me enamoré en esa despedida es el cielo en octubre sí que se siente en noviembre sin ti no veo tan bien llegar a diciembre si vives en el norte fueron seis meses y por fin volveré a verte llegar a febrero yo seré primero en darte flores y decirte que te quiero puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver pero el amor es más fuerte puede que el tiempo nos aleja otra vez sin saber donde estés pero el amor es más fuerte no 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 tu espérale porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo le pongo siempre en la vida Mi gracia es tu de primera En la noche no me enamoré Esa despedida es septiembre En octubre sí te sentí Noviembre sin ti me rebotan bien Llegará diciembre y besé en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Yo le pongo siempre en la vida Mi vida te tuve primera Gracias